Hola que tal a todos, muy buenas, soy Ali, bienvenidos una vez más amigos míos, vengan Y mira amigos, pues en esta ocasión quiero que juntos hagamos el reto de hacer un vídeo en el cual su servidor desaparezca Y para ello quiero hacerlo en After Effects Pero en esta ocasión quiero que ustedes me acompañen a ver como es que hago todo ese proceso de un vídeo que va a estar en mi Instagram Y ustedes obviamente lo van a ver por aquí y además van a ver como el detrás de cámara si se le puede dominar de alguna manera Así que qué les parece si me acompañan a ver qué es lo que necesitamos para hacer un super efecto, venga amigos míos Bien amigos, pues una parte fundamental para cualquier tipo de producción audiovisual es el vestuario En esta ocasión voy a utilizar la capa que tengo de Hogwarts porque me encanta el mundo de Harry Potter Y de alguna manera quiero darle tintes pues un tanto mágicos Así que bueno, vestuario como primer paso, listo Una circunstancia que tienes que tomar muy en cuenta al momento de hacer un proyecto audiovisual Es que tienes que acomodar bien tu espacio de trabajo para que puedas trabajar en un área bastante amplia O por lo menos que te sirva a ti para trabajar En este caso pues debo de reacomodar todo Algo muy importante que hay que considerar al momento de andar grabando es tu espacio de trabajo Pero también tiene que ver muchísimo la iluminación que llegas a obtener Puedes grabar con la mejor cámara, con el mejor celular o con el mejor equipo Pero si tu iluminación no está cool, no más el proyecto puede distraerte Y se puede distraer tan solo con pequeñas sombras como las hay que ver en este momento Es por eso que debemos utilizar el famoso triángulo de iluminación Que tiene básicamente que ver con que debes tener una luz de frente Que regularmente es una luz blanca como la que estoy ocupando acá Que me ilumine una luz que el fondo se ha separado del talento Y bueno, faltaría aquí otra lámpara que se haría como de este lado donde está la cámara Que haga justamente un triángulo Porque la de enfrente es para iluminar al talento La de este lado es para eliminar las sombras que puede generar el talento Y la de fondo es justamente para separar el talento del fondo Y así evitar un tanto de distracciones Pero miren, a mí me parece que se ve bastante, bastante cool con esta luz que estoy ocupando en este momento En ciertas producciones es importante utilizar luz blanca, luz fría para que se vea muy cool A menos que claro, tu proyecto tenga que ver con alguna luz cálida y solo ahí podría variar Pero bueno, iluminación acompletada según yo Miren, ahora al trabajar solo tengo que estar visualizando el encuadre Por ejemplo, en estos momentos me doy cuenta que tal vez no está tan bien encuadrado Porque no tengo aquí aire, no tengo espacio de aire y mi cabeza está de alguna forma cortada Entonces debo mover la cámara un poco hacia atrás Y así poder tener un mejor encuadre, un mejor plano Y eso es lo que sucede cuando alguien como yo trabaja solo Y es divertido, sí, pero también es mucho trabajo hacer un video para Instagram A veces es más pesado de lo que mucha gente le podría ocurrir Pero bueno, cuando amas lo que estudiaste, cuando amas lo que haces Vale la pena los resultados Ok, otra vez 3, 2, 1 Ok, corten Bien, esperamos que haya quedado cool Si de repente ustedes pueden notar que empiezo a contar con 3, 2, 1 Es que esto me ayuda muchísimo en el momento de hacer la postproducción De guiarme desde qué punto puedo ya empezar a cortar y a montar mi video Y con base a ello pues hacerlo bastante bonito, que quede bien Y es simplemente una guía para hacer la edición Vamos a lo que siga amigos míos ¡Gracias! 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 Y bueno amigos pues ahora me dispongo a toda la parte de postproducción Me voy a dedicar un buen ratote Seguramente voy a llevar mínimo dos horas para hacer un clip de 10 segundos quizá Pero no les voy a aburrir mostrándoles cosas de postproducción Solamente les voy a enseñar el final, el video terminado Así que pues vamos a verlo Pero antes les quiero recomendar que si quieren apoyar a un servidor Que para los que no saben entré a un pequeño concurso Donde participé realizando un video justamente con un celular Y ojalá vayan a apoyarme, vayan a ese video Vayan a darle like, a comentar y todo lo que ustedes quieran Si es que realmente quieren apoyarme De mi parte por ahora es todo Los dejo con el video final Espero que les guste muchísimo Mi nombre es Salo Y si todo suele bien nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias amigos Los quiero mucho Bye Y si todo suele bien nos vemos en el próximo video ¡Gracias!